Hola niños, soy la señora Jairo, soy su consejera aquí en la escuela de EMTACA y hoy quiero hablar con ustedes sobre los sentimientos. Recuerden que en el último video estuvimos hablando de cómo tenemos varios sentimientos. Entonces aquí en este dibujo les voy a enseñar diferentes caritas, ¿verdad? Y esta carita es enojado, enojado. Y esta carita es asustado. Esta carita es triste. Y esta carita es feliz. Esta carita aquí es frustrado. Esta carita es ansioso. Y esta carita es decepcionado y tranquilo. Todos nosotros tenemos todos estos sentimientos dependiendo en qué es lo que está pasando. A veces nos sentimos enojados o a veces con miedo o a veces tristes. Ahora yo les voy a enseñar algo que pueden hacer si se sienten enojados o tristes y sienten que, ¿cómo pueden hacer algo para calmarse? Miren esto. Esto es un star, o sea una estrella. Y todos ustedes pueden ser stars o pueden ser estrellas. Les voy a enseñar cómo se pueden relajar. ¿Ok? ¿Listos? Entonces es sonríe, tome un respiro profundo, anímate y relájate. Entonces vamos a practicar esto. ¿Listos? ¿Ok? Sonríe, toma un respiro profundo, anímate y relájate. Entonces lo vamos a hacer otra vez. Sonríe, toma un respiro profundo, anímate y relájate. Otra vez. Sonríe, toma un respiro profundo, anímate y relájate. Muy bien. Cuando ustedes se sienten tristes o enojados, pueden tratar de relajarse con ser star y tratar de sonreír, tomar un respiro profundo y relajarnos. ¿Verdad? Eso es lo primero que les quiero enseñar. Ahora les quiero enseñar, hablamos, su maestra les ha hablado de los hábitos saludables, ¿verdad? Y aquí en la escuela o hasta en tu casa, ambos se lavan las manos, ¿verdad? O se ponen su máscara cuando salen. Ahorita yo no tengo mi máscara porque yo soy la única persona aquí en este puerto, pero por ejemplo, cuando yo estoy con las otras maestras o con los otros niños, siempre tengo mi máscara, ¿verdad? Y luego aquí te voy a enseñar, este es el desinfectante de las manos, entonces usamos eso y hacemos las manos así y nuestras manos quedan limpias y sin gérmenes, ¿verdad? Y luego también aquí en la escuela también o en tu casa también usas jabón. Y luego por 20 segundos, haces así las manos, se lava las manos y luego con agua y ya. Entonces, les quiero enseñar unos dibujos de diferentes cosas. Aquí en la escuela dice que este año es un poco diferente, ¿verdad? Porque ves esos dos niños que están aquí en la alfombra, están aprendiendo y están muy contentos, pero como ves, no están muy cercanos, ¿verdad? Porque necesitamos esa distancia personal. Entonces, eso es lo que están haciendo. Aunque estén jugando, mantienen esa distancia. Dice aquí en la escuela o a veces cuando sales a algún lado, vas a notar que todas las personas tienen su máscara, ¿verdad? Y ustedes también cuando vienen a la escuela o se van a la iglesia o el doctor también tienen que traer su máscara. Entonces, aquí dice que tu maestra te quiere mucho, que aunque tu maestra también tenga una máscara o la directora aquí o yo como tu consejera también tengo mi máscara, los queremos mucho y les queremos enseñar diferentes cosas y que estamos listos aquí para escucharlos a ustedes. Entonces, nada más porque tenemos una máscara y porque no nos puede ver la nariz ni la boca no significa que no los queremos muchísimo. Luego, aquí tenemos el termómetro. Eso aquí, cuando uno viene aquí a la escuela, les tenemos que tomar su temperatura. A veces si vas al doctor o algo así, también te van a tomar la temperatura para estar segura de que no tienes un fiebre y que está saludable. Aquí dice que a veces podemos usar nuestra imaginación, ¿verdad? Cuando tenemos una máscara, podemos imaginarnos de que somos un doctor o que somos superhéroes o algo así para hacernos sentir un poco mejor. Aquí dice que algunos de nuestros amigos están aprendiendo en casa, ¿verdad? Aquí está su computadora, pero también hay niños que están aquí en la escuela, ¿verdad? Y todos somos compañeros aquí en la escuela, aunque estamos aprendiendo en la casa o estamos aprendiendo aquí en la escuela. Somos compañeros. Aquí dice que nos lavamos las manos mucho en la escuela. A veces usamos el disetectante, ¿verdad? En nuestras manos para mantenerlos limpios. Y cuando miras este dibujo, miren lo que hay aquí. Hay muchos gérmenes. Y la verdad que no podemos ver los gérmenes. Yo no puedo ver los gérmenes que están en mis manos, ¿verdad? Pero ahí están. Esto es un dibujo y te enseña los diferentes gérmenes. Pero, ¿qué crees? Cuando nos lavamos las manos o cuando usamos disetectante, se van los gérmenes. Entonces, dice aquí que cuando jugamos con nuestros amigos u otros compañeros, tenemos que mantener ese espacio, ¿verdad? Ese espacio personal entre nosotros para mantenernos saludables. Dice que a veces me gusta imaginar que soy una mariposa o que soy un avión. Entonces, si soy una mariposa, se supone que no debo poder sentir a mis amigos a mi alrededor. Debo darles ese espacio personal. También otra cosa que les quiero decir que cuando se lavan las manos, pueden cantar una canción y se las voy a cantar, ¿ok? Yo me lavo las manos, yo me lavo las manos con jabón y un poquito de agua. Tus papás también te pueden cantar esa canción cuando se están lavando las manos para recordarnos que lavarnos las manos es algo divertido y que es algo que tenemos que hacer, ¿ok? Otra vez. Yo me lavo las manos, yo me lavo las manos con jabón y un poquito de agua. Ok, bueno, muchas gracias por escucharme hoy y espero verlos muy pronto. Adiós.